El tiempo de Adviento es el momento para despertar, es el momento para abrir los ojos y darse cuenta que la vida es demasiado corta para desperdiciarla. ¿Y cuándo desperdiciamos la vida? La desperdiciamos cuando no somos felices y no somos felices cuando no tenemos al Señor en el corazón. De ahí la importancia de ese encuentro con el Señor en este tiempo de Adviento. Este tiempo de Adviento es un tiempo en el que la iglesia litúrgicamente se reviste de morado, pero no como símbolo de tristeza, sino como símbolo de ese ejercicio espiritual que nos va a permitir prepararle al Señor un corazón bien dispuesto para su venida. Hermanos, el tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza. En la primera lectura hemos escuchado cómo el Señor a través del profeta Jeremías nos hace esa promesa. Él, en su infinito amor, viene a salvarnos. Dice, Judá estará a salvo, Jerusalén estará segura y la llamarán. El Señor es nuestra justicia. Hermanos, en esta vida vamos a pasar dificultades en las que sentimos que ya no tenemos fuerza para continuar. El tiempo de Adviento es para una vez más levantarse y volver con una fuerza diferente ante todo aquello que quiera apartarnos del Señor. Esa es la invitación de la iglesia en este tiempo de Adviento, salir al encuentro del Señor y salir con esa fe, con esa confianza. Quiero que recordemos un poco cómo vivimos el Adviento, o mejor, cómo vivimos la Navidad del año pasado. Algunos, vino la Navidad y en lugar de estar alegres, se sintieron vacíos, se sintieron solos. Hermanos, este mundo en el que vivimos vive una Navidad vacía porque vive una Navidad sin el Señor. Y nosotros somos miembros, somos integrantes, estamos en este mundo y con facilidad podemos caer en esa trampa. Quiero invitarles para que seamos siempre portadores del Señor. Ser portadores del Señor quiere decir tener esa amistad con Él, andar siempre con Él. En este año tenemos la enorme bendición porque vamos a vivir un año de misericordia. Un año en el que Dios va a derramar abundantemente su misericordia sobre su pueblo. Un año en el que Dios va a hacer grandes prodigios a través de la misericordia y quiere que todos los bautizados seamos sus instrumentos, instrumentos para que podamos llevar fe a los demás, instrumentos para que podamos llevar la alegría a los demás. Y quiero invitarles para que en este tiempo de Adviento sea como un momento para recargar las baterías. Hermanos, Adviento es un momento para que podamos disfrutar la vida y nadie puede disfrutar de la vida si en ella no damos espacio al prójimo. No podemos ser felices si estamos solos. Necesitamos del amor, necesitamos de esa compañía del Señor en nuestras vidas, en nuestras familias. Entonces, en ese sentido, podemos decir que Adviento también es un momento, es un tiempo de reconciliación, donde como familia vamos una vez más a empezar a luchar para tener una vida de comunión, para que en nuestra familia ya no hayan esas indiferencias, para que en nuestra familia se respire un ambiente de cariño, un ambiente de atención. Dice al final el Evangelio de este domingo, velen y hagan oración continuamente. Hermanos, esta es como la clave, el secreto para vivir este Adviento, hacer oración. Yo quiero invitarle para que ahora usted, de modo personal, en la comunión, haga ese pacto con el Señor, esa promesa con Dios. Señor, ahora me voy a proponer que Adviento 2015 para mí va a ser un tiempo de oración. No hay mejor felicidad que la que uno experimenta en la oración. Si usted todavía no ha experimentado la felicidad en la oración, en este año le invito para que abra las puertas de su vida y se dé cuenta que esta vida vale la pena vivirla, con todos sus afanes, con todas sus preocupaciones, pero si en ella está el Señor. Qué hermoso es vivir, qué rico es vivir junto al Señor. Y qué vacío y qué amarga es la vida cuando no tenemos al Señor en nuestros corazones. Tiempo de Adviento es en el tiempo en el que el Señor abre las puertas de su misericordia, de su amor y nos dice a todos, vengan a mí los cansados. Tiempo de Adviento es para una vez más creer en el Señor que viene no con otra intención, sino más bien solo con la intención de que yo sea feliz. El Señor no viene a salvar a aquellos, el Señor viene a salvarle a usted, el Señor viene a salvarme a mí, por lo tanto, seamos portadores de esta gran noticia. Dios viene a salvarme, es decir, Dios viene a darme lo que yo necesito para estar bien, lo que yo necesito para que los demás puedan ver la luz, para que los demás puedan ver un El Salvador diferente, un ambiente diferente. Hermanos, aunque la fuerza del mal se incrementa, aunque la fuerza del mal nos da una gran paliza, tengamos siempre presente, nadie podrá destruir a la iglesia, nadie podrá destruirte si tú estás unido a Cristo, porque el Señor es el Rey de reyes y Señor de señores, como lo celebramos el domingo pasado. Y ahora les invito para que tengamos esa confianza y que abramos nuestra vida para que Dios nos salve, para que Dios nos haga felices, que así sea.